Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Fernando Alonso seguirá en la Fórmula 1 con Alpine de cara a la temporada 2023 y bueno, como sabemos el corredor asturiano dejó claro que quiere continuar en la Fórmula 1 y todo parece indicar que su renovación con la escuadra francesa es un hecho y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el futuro del piloto asturiano Fernando Alonso está en la Fórmula 1 como él mismo comentó en diferentes ocasiones y todo hace indicar que finalmente seguirá corriendo con su actual escudería o sea, la escuadra Gal Alpine, además Oscar Piazzi estaría muy cerca de firmar para el equipo Williams. Bueno, hace algunas semanas no estaba claro si el equipo Alpine estaba decidido a renovar al piloto asturiano o no, eso, tantos rumores, el CEO del grupo Renault, o sea, Luca de Meo, daba una declaración en la que decía que tenían a dos grandes pilotos como son Esteban Oconi y Oscar Piastri. Bueno, mientras todo esto ocurría, Fernando Alonso dejaba claro que su futuro seguía pasando por la Fórmula 1, el piloto asturiano daba unas declaraciones en las que aseguraba que no dejaría de correr hasta que dejase ser competitivo y su compañero equipo le ganase constantemente por un enorme margen. Bueno, como sabemos, el piloto asturiano bicampea mundial tenía claro que quería continuar en la Fórmula 1, pero eso no era claro para poder seguir con Alpine debido a que Ocon tiene contrato hasta el año 1024 y Oscar Piastri viene empujando completamente fuerte. Finalmente, todo hace indicar que el piloto asturiano continuará vistiendo los colores de la escuadra gala una temporada más y su renovación para el año siguiente, o sea, 2023 casi un hecho. Luego de los buenos rendimientos de Alonso en las recientes carreras, cuando ya no tuvo problemas de fiabilidad, llegó a puntuar en tres competencias consecutivas, confirman que Alonso, a pesar de su edad, sigue pudiendo mantenerse dentro de la Fórmula 1. Bueno, bueno, de hacerse de manera oficial, el piloto español Oriunda Asturias conseguirá batir récords más por longevidad. En el reciente Gran Premio de Azerbaiyán logró batir el récord de trayectoria más larga en cuanto a tiempo en la máxima categoría, superando al heptacampeón mundial alemán Michael Schumacher. Este mismo año también va a superar al finlandés campeón de 2007, Kimi Räikkönen, como el piloto con más grandes premios en la historia. En la siguiente temporada, Alonso tendrá su temporada número 20, siendo así el piloto con más temporadas disputadas en la Fórmula 1, superando al brasileño Rubens Barrichello, al alemán Michael Schumacher y al finés Kimi Räikkönen. La renovación del piloto asturiano se facilitó mucho cuando el futuro de Oscar Piastri se decidió. Como sabemos, el piloto español Oriunda Asturias ganó, ganador de la Fórmula 2 en la... Bueno, aquí está equivocado, el ganador de la Fórmula 2 en la reciente temporada, Oscar Piastri, dejó claro que hace unos meses que no quería continuar un año más como piloto de reserva. Y bueno, las negociaciones entre Alpine y Williams parecen haberse acelerado las recientes semanas y una sesión del equipo Alpine por su piloto a la escudería Williams parece un hecho. Y yendo ahí para sustituir a Nicolás Latifi la siguiente temporada. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.